¡Jingo! Arrancamos con el primer juego de esta noche, atención, este es el juego de los mojados. Vamos a ver cuánta agua trae cada uno de los participantes. Esteban está más adelante que Darlis. Pasó primero Esteban. Cuidado con la madera que no se golpea en la cara. Cayó Esteban. Uy, cayó y mojó todo, perdió toda el agua. Se resbaló. Cayó muy mal Esteban, eh. Darlis. Darlis. No, Darlis. Darlis, no tocaste esto. No llegó. Dale, dale, poné rápido. Andate al extremo, Darlis, no tocaste. Tienen que llegar hasta la base. Vamos, chicos. Igual Darlis está con ventaja. Pase se pisa la base. Hay que pisar la madera. Vamos, fuerza Darlis. Ahí sí llegó perfectamente. Sale Fabi Sol porque Esteban cayó. Vamos a ver entonces cómo viene Fabi Sol. Está teniendo por el momento más agua el equipo verde. El blanco todavía no tiene líquido. El balde del equipo blanco está totalmente vacío. Fabi Sol es la segunda participante del equipo blanco. Fabi Sol con problemas en el caballete y ya sale Sole. Soledad sale rápidamente por el equipo verde. Sole de vuelta. El balde toca el brazo. Uy, se cayó mal Sole. Se cayó mal Sole. Ayúdenle, por favor, si se golpeó. A ver, vamos. Ayúdenle, por favor. Vamos. No tienen que agarrarse de los baldes. Nada de tocar los baldes. Capitán, capitán. Viene Fabi Sol. Fabi Sol viene paso a paso despacito. Sole se puso nerviosa. Va a salir Carlos. Acá lo que importa es quién tiene la mayor cantidad de agua acumulada. Viene Fabi Sol. Este es el primer juego que va a repartir puntos hoy en Gingos Paraguay. Se viene Carlos por el equipo verde. Fabi Sol está llegando. Ya llegó Fabi Sol. Cuidado que no se le caiga ahora todo. Bueno, el blanco recibe recién sus primeros baldes con agua. Recibe el equipo blanco. El equipo verde está recibiendo su segunda tanda. Bien, 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 bien. Llegó justo. Llegó justo, Carlos. Bien. Vamos a ver cómo va esto. Segundo. Segunda tanda de agua que llega para el equipo verde que está en ventaja. Repito, el verde está en ventaja ante el equipo blanco. Sale Chope por el equipo blanco. Sale Junet por el equipo verde. Llegó Chope. Ahí va Junet. Chope tiene una pequeña ventaja. Pero destacamos que el verde está una vuelta adelante. De vuelta a Chope. El equipo blanco. Chope tiene que volver a empezar. Junet viene muy bien. Vamos. Pasó Junet del medio. Ahora tiene que subir esto. Chope de vuelta, de vuelta. Vamos Chope, por favor, concentrate. Dale, dale, de acá no más, pa. De acá no más. Viene Junet, viene la cubana. Vamos a ver cómo le va Junet. Recibe el apoyo de todo el equipo verde. Viene concentrada Junet, lo hace perfectamente. Llegó Junet. Perfectamente Junet y vos. Bajá el empicio y sacá el otro. Deposita el agua. Saulo, vos te vienes con cargado del equipo de estar acá. Viene Chope también para depositar el agua. Ahí va Junet y ahora se viene el siguiente participante del equipo verde que va a ser Andy. Chope está en la zona de los troncos. Sole que está siendo atendida. Cuidado Chope, a ver que no caiga bien. Llegó Chope. Agarra a Johnny, el encargado de juntar el agua. Y empieza a depositar. Vamos rápido. Cuidado que se está derramando acá. Cada gota es importante. Ahí viene Andy. Andy ya está por el medio. Se prepara Nelly para el equipo blanco. Va muy rápido el equipo verde. Muy rápido el equipo verde, sí. Está teniendo más agua que el equipo blanco. Gracias a esa rapidez que está teniendo. Acá gana el que tenga más agua en estos bidones. Dale Nelly para el equipo blanco. Llegó muy bien con la base. Andy ya llegó a destino. Shaggy es el encargado de depositar el agua. No tiene que desperdiciar nada de agua. Y se vienen los últimos 45 segundos de tiempo. Viene Nelly. Atención. Nelly está llegando por el equipo blanco. Se prepara nuevamente. Junet por el equipo verde. Ya que Sole está lesionada. Y Nati también. Nati con el problema en la rodilla. Sole que se lastimó en pleno juego hoy en el programa. Llegó Nelly. 20 segundos. Últimos segundos. Enseguida vamos a medir. A ver quién trae más agua. Viene Junet. Vamos a ver si lo logra. Se prepara Ariel. Pero parece que el tiempo ya no le va a alcanzar. Se vienen los últimos segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Hasta ahí llegamos. Bueno, a ver. Vamos a medir. Capitán del equipo blanco. Capitán, por favor. Derlis. Vení acercate. Vamos a ver cuánto tiene de líquido. ¿Me decís, Víctor? 22 centímetros y medio. 32 centímetros. 22 centímetros y medio. A 22 centímetros. Bueno, 22 centímetros. Vamos al equipo blanco que ya visiblemente se nota la diferencia. 17 y medio. 17 y medio. Señoras y señores, los primeros 20 puntos en este juego se los lleva el verde. Felicitaciones. El equipo verde logra llevar 20 puntos en este primer juego. Logra acumular mayor cantidad de agua. 16 y medio. relajamos la estamosю a la parte de performance. Vamos a acelerar el verde.